Mis quereres, tiempo que no te hacía un videíto en donde te puedo sentir que me siento sumamente dichosa y afortunada de las personas maravillosas que Dios ha puesto en mi camino, sobre todo en momentos difíciles. Me siguen, aparte de lo que ustedes conocen que me ha estado pasando, ocurriendo cosas maravillosas que no tienen explicación lógica. Gracias, Yandioris, por haberme hecho experimentar el Elemental. Gracias, Max Forti, por haberme concedido acceso a XenXplore este año, que realmente olvidé de conseguir mis boletas a tiempo. Y gracias a Shelly, voy a hacer este poquito en inglés porque ya no habla nadita, nadita de español. Muchas gracias, Shelly, por haberme invitado hoy a la clase de maestros con el maestros perfumer, Thierry Bosse. Estoy con el corazón de verdad henchido de alegría, de emoción, de agradecimiento. De verdad que sí. Entonces te voy a decir lo siguiente, fíjate. A mí me gusta, y voy de verdad, voy a lanzar esta sesión que se va a llamar así, Hablemos de Perfumes, donde yo no solamente te voy a mostrar el perfume que me viste, sino que te voy a ayudar a asesorarte en la selección que tú quieres hacer. Hay un boom de perfumes y cada persona, tu creador de contenido favorito, te va a hacer unas recomendaciones. Y dependiendo de tu estilo y dependiendo de cuál sea tu preferencia en cuanto a tus creadores de contenido, pues tú te vas a dejar guiar. Yo te puedo decir que tú tienes también que guiarte de tu propia intuición, porque el perfume va más allá de hacerte oler bien. El perfume es un mensaje que tú envías, el perfume tú lo puedes utilizar para manifestar tu estado de ánimo, para manifestar tu personalidad, con una intención específica para crear una huella, para dejar una impronta, para marcar tu territorio, para hacerte inolvidable, especial para alguien. Y no siempre tú tienes que oler a lo que está de moda o a lo que todo el mundo dice que huelas, porque tú no quieres, de verdad te lo digo siempre, tú no quieres oler como todo el mundo. Entonces, para los regalos de Navidad, te recomiendo que pruebes la tienda de la boutique de Guerlain que está en Saks de la Quinta Avenida. Me encontré con un paisa, no es por nada mi amor, tú sabes, pero Héctor, un chico dominicano maravilloso que te va a hablar en inglés y español con la misma fluidez. Tienes unas atenciones increíbles y ustedes saben, los que me conocen y los que no lo van a saber ahora, mi apreciación por la casa Guerlain. Si te vas a mi canal de YouTube vas a encontrar varios videos hablando de la historia de la casa. Estamos hablando de una casa que está en vigencia desde el 1800 y algo, que tiene varios perfumes con más de 100 años todavía en el mercado, que tiene su propia, no sé la palabra ahora mismo, pero ellos obtienen sus materias primas con sus propios, tienen sus propios proveedores exclusivos que le cultivan para ellos. O sea, también una casa de productos exquisitos para el cuidado de la piel y siempre está el dilema que si son nichos, que si no son nichos. Y mi hermano, mire, Guerlain no cae dentro de ninguna denominación, Guerlain es Guerlain. Ese pleito lo hemos tenido siempre. Ese video está un poquito largo, pero quiero ir más allá de decirte, ay, que tengo yo. Quiero que entiendas. Ahora bien, los que saben de mí, saben que hace un buen tiempo les hablé que conseguí este perfume que estaba descatalogado, se llama Gourmand Cocaine, y yo lo esperé por meses en una lista de espera y me lo mandaron de por allá, de Netherlands, una tienda que se llama Place Vendome. Esta es una botella, sí, que hay que decantarla, entonces como yo soy obsesionada, luego fue otra lucha para yo encontrar el empaque ideal donde yo lo quería. Encontré este, que es de la Petite Robe Noir, que está también descatalogado, pero es rellenable. Pero yo no estaba del todo feliz, porque obviamente ya el que conoce sabe que este es el ícono de otra línea de perfumes de la casa. Pues, ¿qué crees, mi amor? Que Dios sabe que bregar con loco no es fácil. Miren, yo estoy tan emocionada, Dios mío, que ese hombre yo creo que lo aperruché y le saqué el mondongo tantas veces que lo aperruché. O sea, de verdad que para mí es una experiencia increíble. Yo todavía no he tenido el privilegio de viajar a Francia a ir a la tienda matriz, pero en el nombre de Dios también va a ser. Vamos a empezar a mostrarte el embalaje. Esto aguantó venir en el tren, mi amor, desde por allá lejísimo, con este libro que pesa. Esto es lo más precioso que yo he podido obtener de la casa. Miren eso, señores, miren. Esto es una enciclopedia. Esto está escrito por Lorenz Benaym. Para que sufran los envidiosos, dedicado por el maestro. Mira, aquí está toda la historia. Y con imágenes. Esto es una cosa de verdad para mí de valor incalculable. Mira. Y por ahí María se va. ¿Ves? La historia de la botella de la abeja. Esto no tiene precio. Y como tú sabrás, es una edición limitada, claro está. Pero aparte, esto es una cosa más increíble todavía. Te voy a... Mira, esto es un nuevo lanzamiento. Yo tengo un pelo de la gata que me está volviendo loca, pero bueno, seguimos. Esto se llama FED Gourmand. Este perfume es literalmente un relanzamiento de Gourmand Coquen, confirmado por el maestro perfumista. Simplemente le cambiaron el nombre. FED en francés es como el nombre para el Abatonka. Y está en la nueva presentación en la colección El Arte y la Materia. Vamos a ver cómo yo de tapo esto sin desguañangarlo. Para poderte contar lo que sigue. Señores, yo me di un humo de champaña. Señores, miren, el marco mío no piensa. Yo me di un humo de champaña que ya... Miren eso, señores. Esto es maravilloso, maravilloso, de verdad. Ay, que traje un pañito para limpiar esto. Porque eso yo le di... Está todo sobajeado. Miren, esta botella es magnífica. Es rellenable. Está, mi amor, personalizado con mi nombre. Y la abejita sufra en canallas. Mira eso. Esta tapa, tú puedes escoger la tapa que quieras. Con el tipo de hilo que quieras. Hay diferentes diseños de tapa. Obviamente cambia el precio de acuerdo a lo que desees. Mira esto. Y tienen tres tamaños. Estos son 100 mililitros. Pero con esto tengo yo un reemplazo. Una historia que contarle a los tataranietos. Y una experiencia increíble. Pero. Y ese olor ya no voy a tener que ir tan lejos para conseguirlo cuando ya me lo eche. Porque para la colección que yo tengo, le di bien duro a este. Pero miren lo más chulo, señores. Esto que está aquí. La botella perfecta, ideal para yo rellenar lo que me queda allí. Miren. Esto es un detalle, un regalazo de parte de extra. Y esto también es un atomizador para viajar. Que obviamente es rellenable. Ay, espérate que creo que lo estoy retapando. No se me vaya a botar. Ustedes saben que es lo que está ahí, mi amor. Eso es Shalimar Milésime Iris. La edición limitada que se hizo, que ya no aparece ni en los centros piritistas. Y cuando me la eche, que huele espectacular. De verdad no huele igual que el Shalimar original. Ya tengo el empaque ideal para rellenar el Gurman Kokan que me queda aquí. Y disfrutar de la nueva botella. Yo les digo, señores, que no se puede perder la fe. Porque en momentos difíciles siguen pasando cosas buenas. No te he podido hablar de mi libro. Poco a poco te empezaré a leer algunos de los ejercicios. Porque básicamente es una guía práctica de lo que yo he estado haciendo. Y se sigue y se sigue manifestando. Te recuerdo, no te vuelvas loco. Tú no tienes que tener 10,500 perfumes. Ni tienes que gastar una fortuna. Pero es preferible que tú ahorres. Déjate de beber café y de comprar y pararte. Ahorra tu dinerito y cómprate un buen perfume. Vive una experiencia única. Y busca algo que llame tu nombre. Pero que cuente tu historia. Y sé tú lo que tú quieras hacer. Y huele a lo que tú quieres oler. En Guerlain vas a encontrar perfume para todos los presupuestos. Te lo pueden ayudar a escoger de forma personalizada. De acuerdo a tus gustos. Y yo creo que vale demasiadísimo la pena. Vivir estas experiencias. Así que lo único que te puedo decir es que te animo a que lo pruebes.